El fútbol se empieza cuando tenés 6 años. Yo siempre le digo a los chicos, ¿con qué juegan el fútbol? ¿Con la pelota? Bueno, entonces vamos a entrenar todos con pelota. Garrafa está en esa serie de retratos que uno tiene. De las personas que nos han dado un poco de felicidad. Y yo creo que Ídolo, cuando vos jugás e intentás jugar y metés pases de goles o pases de goles, ¿no? Yo creo que eso es el Ídolo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.